¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Suprapixel y hoy vamos a hacer el test de velocidad y multitareas con el Samsung Galaxy S8. Arranquemos. Estamos corriendo la última versión disponible para Android en el Galaxy S8. Sí, es la que corrige, optimiza un poquitito los colores de la pantalla. Y sí, estamos utilizando la versión Exynos, no la Snapdragon. Entonces cerremos todas las aplicaciones que teníamos previamente abiertas y comencemos. Comenzamos por Chrome, esperamos a que termine de cargar y nos vamos para la cámara. A la cámara tomamos una foto y nos vamos para la galería, galería nos vamos para el beach, no, para la mensajería. ¿Cuál cosa? Dije, el beach va a glisa, ahora sí, un juego. Esto me pasa porque estoy acelerado y estoy apurado, tengo que almorzar y hacer 10 millones de cosas al día de hoy. Así que pasemos al Smash GIF que es otro juego. Vamos a esperar a que termine de cargar, preparamos la salida y nos vamos para YouTube. De YouTube nos vamos para el reloj, del reloj nos vamos para el teléfono y del teléfono nos vamos para settings o ajustes. Y después nos vamos finalmente a la segunda vuelta, mantuve memoria, sí, cámara mantuvo memoria, tomamos la foto, sí señores. Nos vamos para la galería, galería nos vamos para la mensajería, mensajería, vamos al beach, try, blitz. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que raro, no entiendo, es la tercera vez que hago el test y que pasa exactamente lo mismo. No sé por qué es que sucede esto, qué sé yo, no importa. Pero no es la primera vez que pasa, o sea, no es que es la primera vez que lo veo en el test, pero bueno, es la tercera vez que sucede. Y terminamos con settings. Vayan a saber qué pasó con el tema de los juegos, con el S8 Plus, si los mantuvo todos, no tengo la menor idea. Sin embargo, vamos a ver que en el área de display estamos corriendo todo en WQHD Plus, o sea, la resolución máxima. Por lo tanto, bajémoslo a Full HD Plus. Vamos a aplicar la resolución, vamos a salir de acá. Salimos de acá, dije, no sé qué pasó ahí. Vamos a cerrar todas las aplicaciones y comencemos a hacerlo nuevamente. Empezamos por Chrome. Y sí, señores, tengo la nariz tapada porque estuve resfriado. Tomamos la foto con la cámara. Unos pequeños lags. Esto es para mí culpa del sistema. Vamos al Smash Hit, el, perdón, el Bicho de Blitz. Tiene cualquiera ya. Esperamos a que termine de cargar. Y nos vamos para el Smash Hit. Ya no me da más la voz. Encima hoy tengo que hacer un review en vivo. Así que imagínense cómo estoy comiendo kilos de miel. Vamos para el teléfono y finalmente para settings. Y acá nos vamos a la segunda vuelta. Mandó memoria así, señores. Nos vamos para la cámara, mandó memoria así. Vamos a la galería. Galería nos vamos para mensajería. Mensajería nos vamos al Bicho de Blitz. Después nos vamos a... Acá sí mantuviste memoria. Smash Hit también. Ah, bueno, entonces tiene que ver con la resolución. Pero esto en el S8 Plus no pasó. No me quisiste registrar el toque. Vamos finalmente para settings. Y terminamos el test. De velocidad en sus dos resoluciones más altas. En 720p la verdad que ni vale la pena hacerlo. Así que este fue el test de velocidad y multitareas con el Samsung Galaxy S8. Yo me voy a almorzar. Soy Nicolás Fishman. Y nos vemos en próximos videos. ¿Por qué no me suscribí? ¿Por qué no me suscribí? No, 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 no.